Cuando sientas un vacío en tu alma Y el calor le falte a tu piel No olvides que siempre yo te esperaré Cuando empieces a perder la calma Y nadie te pueda comprender No olvides que siempre yo te esperaré Hace días que yo sueño contigo He soñado que te vuelvo a besar Quiero decirte que estoy arrepentido De todos mis errores no volverá a pasar Y es que mi vida ya no tiene sentido Desde que tú te has ido Yo te extraño más y más Y sabes que chiquita Yo siempre te esperaré Cuando sientas un vacío en tu alma Y el calor le falte a tu piel No olvides que siempre yo te esperaré Hace días que yo sueño contigo He soñado que te vuelvo a besar Quiero decirte que estoy arrepentido De todos mis errores no volverá a pasar Y es que mi vida ya no tiene sentido Desde que tú te has ido Yo te extraño más y más Yo te extraño más y más Yo te extraño más y más